hola a todas y a todos los niños de casa de niños traemos algunos juegos y actividades para que puedan realizar en casa hoy utilizaremos dos palitos unas pelotas de tenis de mesa y nuestros vasos plásticos atención el desafío será tomar con ambos palitos uno en cada mano una pelota y ubicarla sobre el vaso y que no se caiga con mucha atención con mucha concentración trata de realizar este desafío si se cae una pelota recuerda que no importa puedes volver a buscarla e intentarlo otra vez puedes tomar los palitos de más abajo de más arriba y nos falta la última muy buen trabajo por otra vez traemos otra tarea que realizaremos con dos palitos nuestras pelotas de pincón y los vasos pero ahora realizaremos una tomada de pinza utilizando mi mano derecha y luego mi mano izquierda voy a tomar la pelota con mis palitos se me cae la vuelvo a buscar la levanto y la dejo caer y la dejo caer la tomo la tomo eso es tercera bolita la tomo intento levantarla voy a cambiar de mano 3 para la mano derecha 3 para la mano derecha 3 para la mano izquierda intento realizar lo mismo tomo una bolita la dejo con mi pinza tomo otra bolita la dejo y la tercera y la dejo intentalo y practica en casa por otra vez en este nuevo desafío intentamos a desplazar nuestras pelotas de pincón de estos vasos a los que están al lado de allá vamos a utilizar un cartón una tapa o algo que sea rígido nos permita jugar y me voy a desplazar en caminata de duende un pequeñito de esta manera si te cuesta mucho puedes hacerlo de aquí también voy a tomar una pelota sobre mi tabla o hoja la voy a tratar de llevar hasta el otro lado así que se caiga la voy a depositar en el vaso lo hago otra vez con una mano deposito la pelota y con la otra la llevo con mucho cuidado sin que se me caiga y la trato de depositar en el vaso eso es vuelvo a tomarla la deposito y la llevo con mucho equilibrio sin que se caiga la se nota caminando como era listo y la deposito excelente marea y la 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 Gracias.